NACONTAMI UN SECRETO DIVO CU BOCHETA CU ME CU MI BOCHETE MUNDU PERO ES COITE EN VANO NA HONDA BOTA A MI QUI BOCHETA MA MAGINA BU MI CU BO NA PARIS CU NOS POTREA CUNTU DEN SAFARI MINO POR MAGINA BU CHORI MINO POR NI WABU MA MAGINA BU MI CU BO NA PARIS CU NOS POTREA CUNTU DEN SAFARI MINO POR MAGINA BU CHORI MINO POR NI WABU DI COMBA SI ME U PIDO LO DI COMBA SI ME U PIDO LO DI COMBA MI TATA SIMBO MI TATA MIO PERO UMA HUA MI TAMI RE ORRA MI SA DI COMBA VAI BO TA TIMIDES SOBRA MI TA SENTI FRIO MI TA BACIO AUA QUI MI TA QUEDA SIN E SOBRA MI SA MI DI COMBA TA ASI NA MI NO SADICO MI SA DI COMBA MI SA DI COMBA MI SA DI COMBA ¡Suscríbete al canal!